aquí en un vídeo más un vídeo más de la chelín y las pruebas de calidad aquí vamos a probar estos estos audífonos amigos para que vean qué onda con estos audífonos chequen los chequen estos audífonos obviamente son son originales así los vende la chelín como originales amigos es obvio digo bueno a lo mejor no tan obvio pero sí 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 son clonados pues saludos acá son 250 pero vamos a dejar en otra cosa que no se confundan estos no sé cuando estén viendo el vídeo qué valor tengan en el mercado pero son menos de cuántos de 400 pesos en dólares cuánto es 2 x 2 4 4 2 16 16 16 16 16 bueno son varios dólares amigos yo creo que unos 20 20 dólares ándale unos 20 25 dólares aprox aprox estos vamos a abrirlos para que vean qué onda cómo están chéquenlo está chelín y sus fans son esos fans se van a tomar una foto ahí está muy bien estoy grabando un vídeo niña es esta aquí está es una cajita bien padre muy bien órale mira qué bonitos a ver con los allá a ver acá abre este cotorreo el que más trae un cable cargador y un cartón que pueden utilizar para poner algo cargador por ejemplo por ejemplo bueno si viene muy sencillo este cotorreo pero vamos a ver qué tal el sonido estos se hacen así está bueno el de este cotorreo se ven se ven acá curiositos vamos a ver qué tal se oyen vamos a conectarlos con el teléfono de la chile lín que trae un poderoso iphone 11 horas lo compré en dark side led para vincularlos los vamos a sacar de la cajita bien este es muy sencillo están aquí en la cajita a ellos a ver la cosa con no es sencillo con una mano a ver chile ponlos ahí malditas ahí va en otro lado con razón van deben de prender en rojito cuando están cargando ahí están cargando van a estar cargando mientras vamos a comer van a parpadear esas madres y uno se va a apagar porque se va a vincular ahorita estaba buscando este ya se vinculó con este este mentira todavía no verdad ahora ya y ahora sí ya ahora sí ya hay que buscarlos no ya 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 nomás se va a fallar porádicamente azul y llano rojo hay que buscar tu bluetooth device si no le faltan anillos que ha pasado son estos x12 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 ahí está muy bien a ver ponlos unos corridos alterados por favor ponla de nada es imposible ponla de estudio y después escuchar vamos a ver prueba de calidad a ver qué tal si está al revés bro así van así van andale esas cositas van hacia adelante y se supone que eso va dentro del oído se supone que esto de ahí va ahí dentro así va así es como va brother al otro lado a ver están cómodos están cómodos ¿cuál puse esto? anuncia ahorita que salió ya se lo subí todo la carilla la carilla verdad adelántale los minutos en youtube son caros bueno hay copio y crédito con esta en buena calidad ¿por qué gritas? ¿por qué gritas? ¿por qué gritas? a ver déjase echarlo ya vamos a finalizar el video como es tradición vayando a comer a Sherlyn tradicionalmente se la pasa comiendo también vende pero come bueno amigos conclusión estos los caló acá el Brian en escala del 1 al 10 ¿qué tanto le das de puntuación? un 7 y tú Sherlyn me lo escuchaste ¿verdad? yo también lo escuché están bonitos en cuestión de estética pero la verdad no no me convencieron hay otros más chidos amigos pero en cuestión de precio y diseño si están muy bonitos muy cómodos le falta bajo le falta bajo yo también creo que podría tener un 7 estos audífonos precios tan chidos y pues le faltan bajos le faltan muchos bajos y ánimo amigos vamos a estar a ver si viene por ahí el famosísimo Bala a jugar una reta del FIFA nos vemos bye chau chau chau